En el día de ayer hemos conocido la aprobación por parte del Consejo Consultivo por unanimidad de su dictamen a través del cual aprueba la revisión de oficio que iniciamos desde la Consejería de Desarrollo Sostenible, que iniciamos desde el Gobierno de Castilla-La Mancha en relación a la granja porcina que se ubica en Villanueva de la Jara, en la provincia de Cuenca. Esto significa la paralización de facto de las obras de construcción de esta granja porcina que, como decía, se ubica en Villanueva de la Jara, pero que tanta inquietud ha generado también en la comarca y sobre todo en el vecino municipio de Quintana del Rey. Y significa también que el Ayuntamiento de Villanueva de la Jara tiene la obligación de anular la licencia de obra. Es una noticia, como decía, positiva que acabamos de conocer y que hemos trasladado ya tanto a la empresa promotora como a ambos ayuntamientos y queríamos compartirlo con ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias!